Bueno, Colectivizando Cuidados consiste en un proyecto intersectorial, un proyecto en el que se aunan esfuerzos desde el gobierno de la provincia, desde el gobierno municipal y desde el tercer sector, para trabajar en todo lo que son las políticas de cuidado direccionadas a la equidad de género. Es decir, nosotros sostenemos que estas tareas de cuidado, muchas veces invisibilizadas, que hacen 9 de cada 10 mujeres o que hacen 3 veces más las mujeres que los hombres, que sostienen y hacen funcionar la vida y que también sostienen y hacen funcionar la economía. Vos imaginate que de 2 de los 10 pesos que se generan de riqueza anual en este país son aportados por estas tareas, es necesario empezar a trabajarlas desde las políticas de cuidado para que la socialización del cuidado sea más igualitario, más equitativo y esta tarea sea una tarea repartida de manera igual socialmente y no recaiga solamente en las mujeres. Porque esto produce que muchas veces las mujeres encuentren grandes dificultades y obstáculos no solo para su desarrollo personal, sino para todo el aporte que tenemos las mujeres para hacer en materia cultural, política, social, educativa y científica. La idea de Colectivizando Cuidado es trabajar a partir del armado de alrededor de entre 6 y 8 conversatorios con diferentes temáticas que atraviesan toda la perspectiva de género y en particular las políticas de cuidado de los cuales van a participar todos los referentes comunitarios, referentes institucionales, la comunidad en general, para que empecemos a tener en principio una mirada en común al respecto de la importancia de las tareas de cuidado para la equidad de género y que podamos empezar a trazar una intervención y un quehacer social comunitario que tenga que ver con el desarrollo humano y la igualdad de género. Nosotros somos unos convencidos, lo sostuvimos siempre y ahora mucho más, que la única manera de responder a la complejidad y a la agudeza de estas problemáticas y mucho más en un contexto tan grave como el que estamos atravesados por la pandemia, un contexto de crisis social, un contexto de crisis sociosanitaria, es en conjunto, es aunando estos esfuerzos y complementando los recursos y las riquezas de esos recursos en una intervención integral y sistemática. Además creemos que este contexto de crisis, creemos y además lo hemos confirmado a lo largo de la experiencia del año pasado, este contexto de crisis tan grave recae muchísimo sobre las mujeres en este fenómeno que todos conocemos que es la feminización de la pobreza. Y ha erosionado también muchísimo el tejido social y la participación ciudadana. Entonces somos unos convencidos que es fundamental el trabajo articulado de manera institucional para volver a darle solvencia y estímulo a esta participación ciudadana que es el verdadero motor de las grandes transformaciones sociales y políticas. El objetivo es articular, este es un proyecto nacional con articulación local y con la impronta que le da una organización social que viene trabajando hace mucho tiempo en territorio, Manos es una organización que conoce el territorio, conoce el trabajo y nosotros somos parte de este proyecto como municipalidad en los espacios donde estamos trabajando, también colaboramos con ellos y articulamos con ellos para también implementar el proyecto. Muy entusiasmados realmente con proyectos como este que son proyectos concretos que llegan a los vecinos en los barrios. Este es el SIGIO Solidaridad, es un centro integrador que está hace mucho tiempo en estos barrios que son barrios extremadamente populosos que siguen creciendo todos los días con más gente que se suma, que vive. Usted sabe perfectamente que muchas de las casas de acá, las familias van creciendo, se van desarrollando, muchos de los jóvenes eligen también vivir en este lugar. Ustedes, hablar de cuánta cantidad, la zona sudeste es una zona muy populosa con muchísimos desafíos, con muchísimo, muchísima, o sea, un impronte de crecimiento muy grande y con muchas necesidades donde claramente es necesario estar y seguir con servicios. Por eso el área de la mujer, a cargo de Gabriel Gaspar, está instalada en este SIGIO Solidaridad donde estamos ahora y la idea es articular también con el resto de los espacios municipales.